¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño es? Pero bueno, quiero intentarlo, ¿vale? Buenas, Herior ¡Quita, tonto! No creo que llegue, pero si consigo hacer otro loop estaré bastante contento, ¿eh? Si consigo hacer otro loop estaré bastante, bastante contento ¡Quita, tonto! ¡Tonto! 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 ¡Eh! Voy como muy sobrado, ¿no? ¡Cuidado! ¡Tonto, tonto! ¡Vale, a escupirle a tu puta madre! ¡Rifla, salto! ¡Olé! Está guapo, ¿no? Ah, por cierto, me habéis dicho que si le pegas a... A Bandit mientras carga Como que le hacen más daño o algo así No sé cuán cierto sea, pero me da un poco de miedo averiguarlo Tío, me parece tan cómodo poder utilizar el arma secundaria sin cambiarla ¿Sabéis? Me parece tan cómodo de utilizarla sin cambiarla Esteroides es la polla, tío Más vida de los medkits Algunas muertes regeneran munición No da maje Voy a poner ese Para que no me mate ninguna explosión Quita en medio, quita en medio, quita en medio ¡Putas ratas! ¿Vale? ¿Qué hay aquí? ¡La pala! ¡El Sledgehammer! Vale, espérate un momento Que me han dado muy buenas armas La pala es mejor, ¿verdad? Joder, la pala sí que... La pala es la polla, tío A ver, quiero creer que la pala es la mejor arma, ¿no? De melee De las que me han dado, quiero decir Creo que esto viene bien, tío Para utilizar la pala más seguido, ¿verdad? O igual no tanto Me siento poderoso, ¿eh? Me siento confiado, tío Tampoco te confías tanto Tampoco te confías tanto, bobo Me dais vida, por favor ¿Estoy grabando? Sí ¡Coño! Con el fuego Joder, con el fuego, tío Yo también me lo he buscado, ¿eh? Lo he jugado mal ahí Yo también lo he jugado mal ahí, tío Culpa mía El enemigo con menos vida Me encanta ¡Coño! Casi me dan los cohetes estos Double shotgun Valirá la pena eso No, ¿verdad? O sí No lo sé No me convence mucho, ¿eh? A ver, un espacio así como cerradito Le metes todas las balas Por el orto Pero creo que prefiero esto Básicamente porque es más precisa, ¿sabes? Ay, socorro Escucha, pero ¿Cuántos enemigos hay aquí, coño? ¿Y la plasma gang? ¿Qué tal es? A ver Está guay y tal Pero consume mucho, ¿no? No sé si la plasma gang sea mejor que esto A ver, esta arma quiero cambiarla tarde o temprano, ¿eh? El rifle este de mierda Matarme cura Permine la muerte una vez Reduce la velocidad de los proyectiles de los enemigos Los enemigos que me tocan reciben daño Estoy entre este y este Bueno, estoy entre los tres realmente Vale, voy a ponerme este Matarme cura Putos yetis estos ¿Me la lean tanto? Vale, cofre gordo Energy sword Esto es la polla, ¿no? Pop rifle Laser cannon Vale, este rifle tiene buena pinta, ¿eh? Hostia, no sé si la espacia mejor, chicos Consume mucho la pala, ¿eh? Creo que me tendría que ponerlo de que disparar con un arma te recarga la otra Espero que me lo den Si me lo dan, el trombut creo que era ¿Verdad? Espera, eh La pop gun Yo creo que es mejor esto, tío Voy a ir así, ¿vale? Voy a arriesgarme con la espada esta Humming bolts no Más munición máxima Más vida de medikits Más vida y munición Espero que la espada sea buena, ¿eh? Y que compense Que compense haberla cogido Más vida, gracias Hombre, quita Quita bastante bien, ¿eh? Más vida de medikits Mierda Que hijo de puta es ¿Qué es esto? Machine gun Vale, lo toco Estoy, estoy a top Uy, me queda muy poca munición de esto Blood launcher Oh, sí No, 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 no No le veo Es que No tengo balas Mierda Es que no sé cómo No sabía cómo pelearle, tío Es que no sabía cómo pelearle Al tonto este No sabía cómo pelearle Encima no me quedó No me gusta la espada esta No me gusta, tío No me gusta tener que estar mirando Cuánta bala tiene mi arma Ah, me lee el otro Vale, ya sé Para no cogerla nunca más Puto Lil Hunter De verdad Qué asco de boss Es súper débil El cabrón es súper débil Pero No lo domino todavía, tío No lo domino Me domina la misma Pero me ha jodido la espada esa Me quedé sin Sin munición Me puse nervioso No sabía pelearle Uh, es Luger Me la va a llevar También creo que me Me hizo falta el El Throneboot ¿Verdad? Para recargar el arma secundaria Cuando disparas con la cola primaria Y viceversa, creo Vale Estoy entre esto Y esto Ah, voy a poner esto Armas De estas Granel Launcher No la quiero para nada ¿No hay alguna Algún desbloqueo O logro Por pasártelo Sin recibir daño? Sí, ¿verdad? Seguro que sí hay Pero te puedes pasar este juego Sin recibir daño Hay que estar loco, ¿no? De la cabeza Coño, los gusanos De los cojones Acá está bastante Crazy Del coco Eh Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta Voy a poner este Más munición Más Triple Machine Gun Creo que no vale la pena ¿No? Let's go Let's go Mira, que quiero llegar Más que sea Al trono Me gustaría mucho Más que sea Llegar al puto trono Me sentiría Al menos Orgulloso Gracias Qué rico Quita de medio Bueno, las armas doradas Las armas doradas no hacen más daño Simplemente atacan más rápido Creo que funcionaban así Creo que funcionaban así Toma, tonto Vale Creo que era así ¿Verdad? Otra es Luger ¿De verdad? Toma Bobo No te levantes Uy, va Me meto aquí a melees Ahora es como un pro Recompensa Prevenir la muerte Algunas muertes Regener munición Nada Lo de prevenir la muerte Quiero probar bien esto Aún no le he sacado partido Lo de prevenir la muerte Nunca lo he hecho Creo que te quedas a uno de vida Por lo que me habéis explicado Te quedas a uno de vida Y tienes que Acabar la run La run El nivel ¿No? Me ha dado La explosión de Joder Está muy cerca Qué liada, loco Qué liada Esto ha sido una liada Buenito Necesito vida Por favor Por favor Uno de vida ¿Sabes? ¡Ay! Dios, casi palmo Vale Vida, gracias Más vida, gracias Más vida, gracias Aléjate de mí Dame la pala otra vez Por favor Joder, cuánta vida ¿No? ¿Será que cuando estás A uno de vida Hay más probabilidad De que salga Esta caja grande De vida Igual me lo estoy inventando Slugger ya la tengo Lightning Riffle Lightning Pistol Vale Necesito uno de estos Supongo Porque tengo la mejora Vale No sé si he cogido La arma correcta Vale Pero es que dispara Muy raro Tío El rifle este Te lo juro que dispara Súper extraño Pero es una pasada Como encadena el rayo ¿No? Venga, tonto Me noto más seguro ¿Verdad? ¿No me notáis Como más seguridad Jugando? Un momento Que se ve Aquí hay una cosa mal Tengo que Acomodar esto Vale Creo que ya La verdad Sí ¿No me notáis Como más seguridad Jugando? Creí que no me daría Liada Liada, tío Liada Liada máxima Vida El rifle este Quita un montón Láser minigun Qué guapa Será mejor No me convence No me convence No me convence Prefiero este Se dispersa demasiado Vale Otra vez Viene el tonto Este El que te cuento Vale Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto Asqueroso Vale Este rifle es muy bueno Tío Si sabes Disparar bien Con este rifle Vale 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 Creo que tengo que llegar A este nivel En loop ¿Verdad? Tengo que llegar A este En loop Lo cual Tiene que ser Una espumada Vamos Au Y lo difícil Que tiene que ser Sin contar Lo difícil Que tiene que ser Esto En loop Heavy crossbow Gente Seeker pistol Y razor La heavy crossbow Sabes que me encanta Pero creo que el rifle Este Está siendo Muchísimo Mejor opción Creo que este rifle Está siendo Mil veces Mejor opción ¿Ya? Me llevaré esto Tío Parece que para el boss Igual me hace falta Algo mejor ¿No? Revolver pesado Hostia Que está el puto horror Aquí Está el puto horror Ahí Hijo de puta Vale Muerto Lightning shotgun ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Está bueno Voy a llevarme esto Para el boss No sé Dispara muy raro Vale Ahí está el boss Ya Ah No sé qué arma Coger Tíos Nada Voy a llevarme La otra O el revólver Pesado ¿Cuánto daño Hace? Guns Nuclear throne ¿Cuánto daño Hace esto tío? Heavy revolver Siete por disparo Luego Laser Ah La mutación Dice Laser La mutación Laser brains Hace que las armas Sean más poderosas Incrementando su duración Y tamaño De los ataques Un 20% Pero no aumenta el daño O sea El daño es el mismo Mono Hace que el rifle Es la polla Gente El lightning rifle Es la polla Porque como La forma en que tiene Dispersarse A mí me encanta Nada Voy a llevármelo Me encanta Me encanta Como se dispersa Y se salpica Entre los diferentes enemigos Me flipa Quizá no sea bueno Para el boss Y quizá lo pase ahora mal Intentar matar a este boss Lightning shotgun Porque tengo que matar Los generadores ¿Sabes? Entonces quizá Me cueste mucho Hacer esto Pero Y pegarles a meleno Es una opción Porque pueden reventar ¿Verdad? Creo que Si explotan Me hacen daño ¿No? Me da coña A vida Oh, sí Oh, sí ¿Verdad? ¡Verdad! , clear Joder, que se dispersan, es verdad Vale Ah, dios Nada, ha sido el arma, el arma me ha costado El try, tío El arma, sin duda alguna, me ha costado el try Tenía que haber cogido el Tenía que haber cogido el revólver, tío He tardado mucho En poder matar al boss, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo, y me ha faltado también el Rango aumentado, el rango melee ha aumentado Ah, tío, es que He dicho, mira, voy a llevarme el rifle Porque el rifle, la forma que tiene de disparar y de dispersarse A partir del loop, que hay un montón de enemigos Y dije, va a ser la polla, ¿sabes? Porque voy a tirar una bala y va a pegarle a 100 enemigos al mismo tiempo Dije, pues me lo llevo, pero Contra un enemigo único lo pasas muy mal, tío Y eso que he roto los 4 generadores Pero las balas me jodieron, al no tener tanto rango melee No podía romperlas Pero tío, me noto más confiado, más tranquilo ¿Sabes? Al pasarme la La primera vuelta Eso me gusta, tengo más seguridad a mí mismo y eso está bien Creo que es un buen avance Nos vemos La segunda vuelta Gracias por ver el video.